El mail, soy de River, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, me alegro como si hubiera estado, o viniera Rufino, van a tener a Francesco en este aniversario en Pergamino. Sí, sí, sí. Comentame un poco a los oyentes en la radio. Sí, la verdad que es un evento importante, no solamente para Pergamino, sino consideramos que para la región, por eso nos pusimos en contacto con medios de prensa de Pergamino y la zona, porque no tengo recuerdo de un evento tan importante en la ciudad, por lo menos, con estas características, ¿sí? Porque no solamente viene Enzo Francescoli, uno de los mayores ídolos de River, sino que estamos hablando también de la convocatoria al Pato Filiol, al Pipa Dancedo, JJ Borrelli, Guillermo Rivarola, y eso matizado con los jugadores, las glorias de Douglas, que es importantísimo para Pergamino también, todos aquellos que llevaron a Douglas Heig al Nacional B y que durante tantos años disputaron y defendieron los colores de Douglas en el Nacional B. Juan Pablo, no sabés por qué te estamos llamando, porque Rufino, yo sé, y se me van a enojar, el 50 más uno, vamos a decir el 80% son de River. Acá, calculá que le dimos a River Amadeo Carrizo, Eber Mastrán, el primero de todos Bernadette Ferreira, Bernadette Ferreira, el monstruo de Rufino. ¿Te podés imaginar que son muchos jugadores que han pasado por River y que son de nuestra ciudad? Sí. ¿Por eso yo siempre digo que somos mayoría Rufino, que los de Boca me digan que no? Seguramente. Bueno, todo es el 29 de noviembre. El 29 de noviembre hay un programa de actividades ya definido, resta en confirmar con exactitud algunos horarios, pero arrancaríamos alrededor de las 11 de la mañana con una conferencia de prensa de Enzo con todos los visitantes. Después tenemos un almuerzo íntimo con la comisión directiva. A la tarde, en el predio del club que está sobre la ruta 8, vamos a hacer una prueba de jugadores, que también es importante, no solamente para Targaminos, sino para la región, ya que vienen Gancel y Rivalola, que son los encargados del fútbol infantil en River. Así que se va a hacer la prueba de jugadores. Y después ya lo que es más importante para el hincha es verlos en acción. Así que alrededor de las 7, 8 de la noche, resta confirmar ese horario, el partido de fútbol, postfútbol de salón en el gimnasio cubierto del Parque Municipal de Pergamino, contra las glorias de Douglas. Y a partir de las 10 de la noche, la cena de gala en las instalaciones del club de viajantes. ¿Cómo puede participar el hincha de Rufino? ¿Cómo puede ir a Pergamino y estar presente en todo esto? ¿Cuánto le sale? Bueno, mirá, en cuanto a los valores, la entrada al partido es una entrada general de 100 pesos, y además de eso, estamos pidiendo también una colaboración en cuanto a alimento no perecedero para ayudar también a una institución de Pergamino en cuanto a la solidaridad que siempre tuvo la filial y en particular con todas las organizaciones. Así que la entrada general de 100 pesos y después posible alimento no perecedero. Y después, para la cena, pusimos los valores de 350 pesos para mayores y 250 pesos para menores de 8 años. ¿Sí? Sí. Teniendo en cuenta que hay gente que, obviamente, va a hacer las dos cosas, va a ir a ver el partido y después va a ir a ver la cena, comprando el combo, tiene un descuento de 50 pesos, tanto para mayores como para menores. O sea que el combo quedaría en 400 para mayores y en 300 pesos para menores. Bueno, la venta, estoy viendo acá, se puede hacer de lunes a viernes, de 12 a 14 y de 19 a 21, en la filial, el día 2085 Pergamino, o con tarjeta de crédito, en www.riverpergamino.com.ar, bueno, las acreditaciones, y quien quiera comunicarse, lo puede hacer aquí en teléfono para el tema de las tarjetas. Juan Pablo. Sí, tal cual lo dijiste vos. La venta acá en Pergamino la estamos haciendo en nuestra filial, de lunes a viernes, de 12 a 16 y 19 a 21, y teniendo en cuenta el interés que han mostrado por las redes sociales, estos pinzas de la región, habilitamos en nuestra página web la compra con tarjeta de crédito. Así que sencillito, hay que entrar a www.riverpergamino.com.ar y ahí tienen toda la información, todas las tarjetas del evento durante todo el día y cómo gestionar la compra de la entrada, o cómo comprar la entrada, mejor dicho. Hablame de la institución de ustedes, de hace muchos años que vienen trabajando. Sí, sí, estamos festejando este año y por eso nos animamos a organizar este evento, el 37 aniversario de nuestra institución. No solamente somos filial de River, sino que somos club atlético River Plate Pergamino. Tenemos primera división de fútbol, tenemos divisiones inferiores, tenemos fútbol femenino. O sea que es un club de Pergamino, no solamente la filial de River de Buenos Aires. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos tu gentileza de habernos atendido. No, por favor, un gusto hablar con ustedes, a disposición de ustedes y podemos, teniendo en cuenta lo que vos me decís, de que somos la mitad de la más huma, ya seguramente podemos poner a disposición de ustedes para que puedan hacer un sorteo de entradas para el partido. Así que si querés quedarnos en línea privada y convenimos la forma para hacerles llegar un par de entradas para el partido y gente de Rufino obtenga la posibilidad de venir a ver este espectáculo. Bueno, perfecto. Ya quedás ahí con la parte de producción. Te agradezco muchísimo tu atención y bueno, vamos a estar más en contacto sobre la fecha.